Urbano, marchale a esta tierra bella. Seguimos encendiendo a ritmo de música urbana el escenario más completo que tiene la televisión dominicana. Que suba, que suba en este momento con su talento y su gracia, el Crow. ¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Ánimo! ¡Regalo especial de La Duya! La cerveza que todos prefieren La Duya La cerveza que tiene el sabor de alofoque Money, 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 money El que no tiene dinero En esta vuelta al hamaco En esta vuelta Oye, llega el Flow Biring, 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 biring Mira quien llego Soy yo de cosa buena Bala para los tigres Y money para la nena ¡Aplausos con el club! ¡El bachá! ¡Muy duro! Bachá, pero que cuanto que te debo de carrera ya pa' que me suelde el contrato Grava merma Graba, siempre graba Mama, la cerveza tiene un nombre Se llama La República Dominicana La tuya, ¿cómo se llama la cerveza? La tuya Señores, República La cerveza madura de Redeno Hulto ¿Tú sabes que esa cerveza, cómo que te pone? Porque tiene cebada Aumenta el líbido, se reproducen las hormonas ¿Y tú sabes cómo condones la casa cuando se bebe esta cerveza? Así ¿Cómo? Así Encunao Mami, mami, ven Diablo, mami, que eso es tuyo Es un video, oíste Es mejor ni bebérsela Oye, si tú vas a salir con una mujer así ¿Tú sabes algo? No te la bebas porque la va a desbaratar Pégate, Yana En las redes, pégate, Yana Ahí está David, ahí está Grey, ahí está Eli ¿Qué es lo que se mueve con el cross? Nosotros estamos aquí Recuerden que las redes sociales Ya gracias a Sardinas Dimar Que es la perfección en el mar Usted puede buscarla cerca de su colmado Su mercado favorito Sardinas Dimar En sus diferentes presentaciones Y esa combinación perfecta Usted la va a hacer con el arroz El molino Empacado al vacío Y con la mejor calidad Y también la mejor higiene Arroz, el molino El más selectos De los selectos Óptica Oviedo Tenemos un especial En Santiago En nuestras dos sucursales Óptica Oviedo Muchísimas gracias A los chicos Óptica Oviedo Usted encuentra una diseminada En toda la República Dominicana En Santiago Tenemos una súper oferta Óptica Oviedo Con amplios salones Y por supuesto Una elección de montura Para nosotros no es un problema Y recuerden Que Grace Balloon Es la solución Para las fiestas Matrimonios Cumpleaños Gracias de corazón A Bolívar Hánquez Ahí ve el electro mueble Este mueble en tu casa Bolívar Bolívar Hánquez Electrodoméstico Neveras Estufas Levedoras Bolívar 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 Hánquez Nos permite estar aquí Bolívar Hánquez Ahí ve el electro mueble Este mueble en tu casa Cruz Esa vaina del dinero Está matando Luisa El escenario más internacional Pégate y gana con el cuachá Nosotros queremos saber Ahora mismo Bueno el público Quiere saber Si tienes alguna colaboración Tu nuevo tema Cuéntanos Si yo tengo un tema nuevo Que se titula Birin, 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 birin Spach Birin, 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 birin El video lo hiciste donde En la 42 Capotillo ¿Por qué todos los artistas Quieren ir a la 42 En la música urbana Lo que pasa es A mi A mi me luce Bajar para mi barrio Porque yo soy del Capotillo De para allá del bloque Pero es verdad Todos los artistas Quieren coger para allá Copia uno ¿Me entiendes? Realmente lo que pasa Es que en la 42 Hay un saoco Hay una musa Que se está penetrando En el gusto popular Del público Y eso hace Que todo Altito urbano Que no baje para la 42 Se va a quedar Fuera de la actualidad Entonces hay que bajar Y coger la musa Desde allá mismo Con los tigres Que están haciendo muestras Desde allá mismo ¿Me entiendes? Llamen ahora Las primeras 100 personas Que llamen Pagan dos cajas Y envían tres Toda la gente De Nua De Elizabeth De Alto Manhattan Del Bronze De Partison De Perth and Boy Toda la persona Que llamen ahora Al 862 501 30 00 862 501 30 00 862 501 30 00 Se lleva La gran oportunidad De pagar dos cajas De a 60 volaritos Y la tercera Es totalmente gratis David Regalo especial Para el Cross Así es Cross Tenemos una pregunta De las redes Está encendida Las redes Habla del problema Que tú tienes Con Mr. Black La fama Por la presentadora De Italia Oye que pasa Lo que pasa Es que por eso Que a mí no me gusta Visitar Todo tipo de programas Porque que Hay muchos Realmente Hay muchos Que le hacen Pregunta Muy estúpida Esa chica Me faltó El respeto Yo fui a su programa Y después estaba diciendo Un sinnúmero de cosas Que estaban fuera de tiempo Y yo entonces Se la monté Para atrás Y ella la cogió Me interesa la fama Me invitó también Para su programa Me preguntó Un sinnúmero De vainas rarísimas Y tenía una copa De vino Y vainas Y se la eché Porque eso es normal Para echar Mira que pasa Mira que pasa Es que ahora Hoy en día Los programas de televisión Te invitan Y luego te ofenden ¿Tú sabes para qué lo haces? Y que pasa acá Un contenido Y que coja View Y un sinnúmero De vainas Ahora ellos Están ahí así Canta el nuevo tema Que se llama Virín, virín, virín Este tema nuevo Salió hace como Una semana Y ya está prendido En la avenida Gracias por el apoyo Que me están brindando Vienen muchos proyectos nuevos Vienen giras Un sinnúmero de cosas Que van a acaparar El mundo El gusto popular De la música urbana En la República Dominicana Y seguimos creciendo Porque el público No la da Y si el público No la está dando Entonces hay que Seguir trabajando Manilla Manilla De los músicos De Boni Cepeda Me tiene un coro aquí Maestro Ni migue para atrás Que es un desastre Márchale Luisa Corona En el escenario más importante De la República Dominicana Para todo el mundo Aquí con nosotros El CRO ¡Oh! Te voy a chocar de abajo Pa' arriba Te va a la brega Aunque me lleve el diablo Te voy a la casa Mira quién llegó Soy yo cosa buena Paga pa' los tigres Y maña y pa' la nena Si tú sí que ya quieres Yo tengo de las buenas De las que brillan Más que tus cadenas Y se puede tirar los monos Y los monos no nos paran Este parito El mundo quiere mori El mundo quiere mari Prendimos pa' el debate Nos tiramos pa' la fori Evitando a las menores con su chota Te haciendo cocote Que es igual a tu pela Te voy a llevar pa' el dos Y te voy a poner Nutella Te voy a chocar de abajo Pa' arriba Te va la brega Aunque me lleve el diablo Te voy a la casa Te haciendo cocote Que es igual a tu pela Te voy a llevar pa' el dos Y te voy a poner Nutella Te voy a chocar de abajo Pa' arriba Te va la brega Aunque me lleve el diablo Te voy a la casa ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias al club por compartir con nosotros! ¡Súper pegado con el piripiri!